UN HOMBRE PUEDE ACUMULAR CIERTO LASTRE Aquí es donde pasa todo lo bueno. El peso por los actos que cometió en el pasado. Y ese lastre nunca se puede soltar. Voy con todo. Cuentas cartas, ¿verdad? No soy tan listo. Pero ganas. Necesitas a alguien que te avale. Ese es tu rollo, llevas un establo. Siempre ando buscando puras sangres. Cuando me condenaron a diez años de cárcel, aprendí a contar cartas. ¿Cómo lo has hecho? La clave es esperar. Paso, subo, resubo, lo veo. Hasta que ocurre algo. ¿Te acuerdas de él? Aquí es donde pasa todo lo bueno. ¿Te cargaron el muerto? Tienes que olvidarlo. Tú has estado más con él. El tío es un misterio. Y no sé si eso es bueno o malo. Así es como empieza. Con un pensamiento fugaz. Quizá quieres participar en lo que voy a hacer. Y va creciendo. ¿Y qué vas a hacer? Voy a hacer justicia. A mí me da igual si hiciste algo chungo en el pasado. Nada. Nada justifica lo que hicimos. Cada uno es responsable de sus propios actos. ¿Sabes lo que es tildarse? Como en el pinball. Cualquiera puede tildarse. Tú también. ¿Puede uno saber cuándo ha llegado al límite? Eres el jugador de póker más raro que he conocido. En eso tienes razón. Gracias.